Acción, acción, acción Acá sentiste que habías hecho todo en la vida Habías triunfado en todo lo que te propusiste hacer ¿Cómo te llamás? Figuro como Carlos Bustier. Un día no se tendrá. ¿Me bajas la voz? ¿La llevas una vez por año a la escuela y te pensás que sos grande pa? ¿Verdaste como un padre una vez? ¿Vos afuaste? ¿Volviste a estar de moda? Simplemente el rock'n'roll. Nunca dejé de estar de moda. Estoy a punto de hacer algo grande. Lo que siempre es amor. ¿Qué te pasa, Flaco? ¿Por qué no venís a cantar vos? Elvis. El miro. The Memphis, imbécil. ¿Por qué no te tiene tan alegría? Tiene tan alegría. Tiene tan alegría. Tiene tan alegría. Tiene tan alegría. Tranquilo, amigo. El show debe continuar. Adiós, adiós.